Antes de ti, no, yo no creí en rodeos, Julietas, muriendo de amor Esos dramas no me rogaban la calma, pero la historia cambió Pero esa historia me cambió Dicen que se sabe si el amor es verdadero O cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que se ve la gente lo que siento cuando callan Ahora tú, llegaste a mí, amor Y sin más cuentos, apuntas directo En medio del alma y ahora tú Que llegaste a mí, oh, no Sin un permiso, siempre te aviso Como si nada Dicen que se sabe si el amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!